Katerin Eunice Schwarzenegger Nacería un 13 de diciembre de 1989 en Los Ángeles, California Hija mayor del actor y político Terminator Arnold Schwarzenegger Y del escritor y periodista Maria Schreiber Cuya madre, o sea su abuela Eunice Fue la hermana menor del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy Y su abuelo era embajador de Estados Unidos en Francia Y también fue candidato por el partido demócrata para vicepresidente En las elecciones del 72 Tiene una hermana más joven llamada Christina Schwarzenegger Y dos hermanos más jóvenes, Patrick Christopher Schwarzenegger Y también a un hermanastro a Joseph Baena, medio hermano En mayo del año 2018 empezó una relación sentimental con el actor Chris Pratt Se comprometieron el 13 de enero del año 2019 Solo 6 meses después de haberse conocido Y se casarían el 8 de junio del año 2019 6 meses después de haberse comprometido Pero casarse con el actor Chris Pratt Sí, el protagonista de Guardianes de la Galaxia 2, Avengers Infinity War Mundo Jurásico Y The Lego Movie Incluso ella misma admitió que cuando empezaron a salir juntos Aún no había él superado la separación de la actriz Anna Faris Con quien comparto un hijo A Jack Así que te invito a que te sientes A que te relajes y que disfrutes del siguiente video Y veas Como vive Katherine Schwarzenegger O Katherine Pratt Schwarzenegger Esto y mucho más aquí En 007 Eternivideos Tu mejor opción Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvides suscribirte Compartir Y darle like Y gracias Primero les contaré de que Katherine Viene de una familia de famosos ¿Y por qué? La madre de Katherine Es María Schieber Escritora y también periodista Mientras que su padre Arnold Es el famoso La mega estrella de acción De Terminator Y ex gobernador también Del estado de California Pero ella no solo Es famosa por su familia Sino también por derecho propio En 2010 Escribió un libro titulado Sacude lo que tienes Secretos para amar nuestra belleza interior y exterior De alguien Quien ha estado ahí Y de vuelta Ella Utiliza el libro Para describir Su viaje personal Y animar a otras mujeres jóvenes Para conseguir confianza Y autoimagen positiva Un buen autoestima Tenía problemas de imagen Entre el cuarto y séptimo grado Dijo ella Pero ahora controla su salud Con ejercicios de caminata Se graduaría en la universidad de California En el año 2012 Ella afirmó Que tras graduarse Sentía inseguridad Acerca del siguiente paso Que daría Terminó su carrera Y ahora que Y ahora que Decía ella Entonces buscó orientación personal En varias figuras famosas Incluyendo atletas Cantantes Emprendedores Y actores Compiló todo ese conocimiento En su libro Me acabo de graduar Y ahora que El cual fue lanzado En el año 2014 Como guía de supervivencia Para universitarios Recién graduados Y en 2017 Schwarzenegger Escribió un libro Para niños Llamado Maverick y yo En el cual Habla de la historia De como ella rescató Y posteriormente Adoptó a un canino Llamado Maverick Sin duda Alguna Esta chica Se ha ganado Mérito Si Por derecho propio Tiene un hermano De padre y madre Llamado Patrick Patrick Es un modelo Y también actor Ha aparecido en películas Como Midnight Song Con Bella Turner Y Brown Hobbs Dos Sin embargo Nuestro crédito favorito Es cuando Fue brevemente El novio De Mila y Cirrus Del año 2014 A 2015 Pero además De Patrick Catherine Tiene otro hermano Si Hijo de su padre Y de su madre Llamado Christopher Y una hermana Llamada Cristina Ella también Tiene un medio hermano Llamado Joseph Baena Producto del romance De su padre Con la ama de llaves Mildred Baena Y si Sgt. 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 Svivert Quien fue un político Embajador de Estados Unidos En Francia Y candidato Para la vicepresidencia De los Estados Unidos En el 72 Como anécdota Podemos decir Que Catherine Nació el 13 de diciembre De 1989 Exactamente El mismo día Y año Que la cantante Taylor Swift ¿Otra conexión? Les cuento Que Taylor Alguna vez Salió con el primo Segundo de Catherine Conor Kennedy Catherine reveló Durante una entrevista En el año 2010 Que a pesar de tener Una familia famosa Tuvo una infancia normal Fueron muy protectores De tenernos a la vista Del público Cuando éramos más jóvenes No fuimos A los estrenos De Hollywood Practicamos El servicio comunitario Normal Como cualquier otro chico Fuimos a la escuela Y al campamento Como niños normales Incluso Ella trabajó Desde que era Un adolescente Vengo de una familia De personas Muy trabajadoras Que se entusiasman Mucho Y simplemente Persiguen sus pasiones Obtuve Mi primer trabajo A los 14 años Solo porque Quería trabajar Además Catherine parece Preferir esta ocupación De escribir Ya que se siente Como una mujer Muy ética Y agrega Que ama Los horarios Las listas Y planificar Absolutamente Todo Catherine Desde muy pequeña Fue inteligente Y echada para adelante Catherine se graduaría En la escuela Annenberg De comunicación Y periodismo En la universidad Del sur de California En el año 2012 Su madre Pronunció un discurso En la ceremonia Donde optó Por darle un saludo especial A su hija Catherine Estoy asombrada De ti Dijo María Schieber Encontrando a su hija En la multitud Estoy asombrada De la mujer Que eres Tu gracia Coraje Y fuerza Estoy muy orgullosa De todos ustedes Y de lo que han hecho Para llegar aquí Diría María Schieber La madre de Catherine Durante la graduación De su hija Con un apellido Como Schwarzenegger Es bastante difícil Pasar desapercibido Y mucho antes De que Chris Hiciera la pregunta Catherine dijo Que estaba Obstaculizando Seriamente Su vida amorosa Ella dijo Pensé en cambiar El apellido Schwarzenegger Porque especialmente Para las citas Es imposible Es algo Con lo que trato Todos los días Y soy Hiper consciente Al respecto Eso dijo ella Antes de conocer A Pratt Cuando llegué A la universidad La gente Mucho más Los chicos Que las chicas Me decían Me decían Eres la hija De Arnold Schwarzenegger El famosísimo actor Terminator Y se acercaban a ella Y eso saltaría Automáticamente En la conversación Que hiciera Todo giraba En torno a su padre Y no en torno a ella Entonces Llegó el punto En que ella Le decía A los chicos Oye Un momentico Saliste Fue conmigo O quieres salir Con mi padre Así Que ya Dejen de preguntar Tanto por él Él es el Yo soy yo Diría Catherine A todos Sus pretendientes Cada vez Que le decían Algo Sobre su padre En la primera cita Muy incómodo Era para ella A ella le encantan Los perros Incluso Tiene uno Que encontró En la calle Escuchen esto Si bien la estrella No tiene hijos humanos Si tiene un bebé De piel Maverick A quien rescató Con frecuencia Comparte fotos De su cachorro En Instagram Lo rescató De las calles Al cachorro Maverick Su amor Por los animales En general No se detiene Con el suyo Es embajadora De la sociedad Estadounidense Que promueve La adopción De animales Y es voluntaria También De cuidar animales Catering Ha aparecido En varios programas Como Today Show Como co-presentadora Invitada En The View Y es colaboradora Habitual De la revista In Style También trabajó Como corresponsal Especial Con Entertainment Tony Y una vez Entrevistó A Rizzy Witherspoon Chris Pinn Chris Pinn Tom Hardy Cuando promocionaba La película This Man's World Y también Tiene su propio blog Ella escribe Sobre una variedad De categorías De estilo de vida Desde el estilo Hasta la comida Y la salud E incluso Presenta entrevista Con otras mujeres También ha sido Modelo Para distintas marcas Y también Promocionó Una marca De vestidos De novia Ella es Cristiana evangélica Asista a la iglesia De los Hilson La misma Donde también Ha ido Justin Bieber Y distintas figuras De Hollywood Katherine y Chris Han sido vistos Asistiendo juntos Al servicio Y al igual que Chris Ha sido abierta Sobre sus creencias Katherine ha dejado En claro Que su fe También es importante Para ella Y a mediados Del año 2019 Chris Pratt Y Katherine Schwarzenegger De 29 Y Pratt De 39 Se casaron Su gran día Fue el 8 de junio Del año 2019 La pareja Se casó En Montecito California Giorgio Armani Diseñó Tanto el vestido De Schwarzenegger Como el traje De Pratt Cabe recordar Que Pratt Tiene un hijo Llamado Jack Con su ex esposa La actriz Anna Faris De quien Se separó En el año 2017 Tras 8 años De matrimonio O sea Que Chris Pratt Ya es un tipo Experimentado Refugado Mientras que Katherine Es su primer matrimonio Es una chica Muy sana Diría el propio Chris Pratt El actor Y Katherine Schwarzenegger Están atravesando Por uno de sus mejores Momentos En la vida De cada uno En cuanto a lo personal Y también a lo profesional Según se contó Ambos Esperan A su primer Hijo En común Y el entorno Familiar Y personal Sus amigos Y familiares Han dicho Que al parecer Tienen la idea De ampliar la familia Esta noticia Se conoció En abril Del año 2020 Lo cual Nos indica Que la pareja Va a toda velocidad Si Se conocieron En mayo Del año 2018 Se comprometieron En enero Del año 2019 O sea 6 meses Después De haberse Conocido Y se casaron El 8 de junio Del año 2019 6 meses Después De haberse Comprometido Sin duda Alguna La pareja Va a toda velocidad Solo resta Decir Que ojalá Y les vaya Muy bien Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvide Suscribirte Compartir Y darle like Y gracias